Tiene la palabra el diputado Enríquez. Gracias, señora Presidenta. Después de esta catarata de diatribas, realmente me sorprende porque creo que de los últimos 37 años la fuerza política que hoy está en el oficialismo gobernó 26. Este señor que acaba de hablar con diatribas a los antepasados nuestros, ¿sabe que la gran mayoría de nuestros abuelos son inmigrantes? ¿Que en el caso mío, mi abuela era analfabeta? Qué bien hablar este señor, pero no quiero entrar en esto porque voy a entrar en el mismo juego, sino que durante toda la noche estuvieron señalando, para que se quede tranquila la diputada médica, me acabo de sacar por primera vez en la noche el barbijo. Y también para algunos agoreros que dijeron, algunos diputados, que me dio vergüenza, me dio lástima lo que estaban diciendo, deseando que alguno de nosotros se contagiara. La verdad que no sé cómo pueden compartir la condición humana con todos nosotros. Pero me voy a dedicar ahora a lo que es el... En un momento dado se nos invisibilizó, me doy cuenta que no somos una mutación genética. El diputado Wolf y el diputado Iglesias también pensaron que eran fantasmas porque estábamos invisibilizados, pero no, estamos acá de carne y hueso. El inicio de la pandemia justificó que el Poder Ejecutivo tuviera medidas excepcionales. En el marco del 99, inciso tercero de la Constitución, lo que ocurre es que el tiempo fue pasando y aquella cuarentena que al principio se nos vendió como algo que era necesario y que lo compartimos. Hoy incluso hubo alguna crítica hacia el presidente del Interbloque porque había dicho que iba a estar al lado del general que estaba enfrentando a este enemigo invisible. Se justificó y era con el propósito de aplanar la famosa curva. Pero lamentablemente esta cuarentena que ya pasó a ser un confinamiento medieval, y digo un confinamiento medieval porque estamos utilizando las mismas tácticas que se utilizaban en el medioevo para combatir la peste. No le estoy haciendo propaganda al libro de reciente publicación de Iglesias, por cierto, pero ese confinamiento medieval fracasó. Y tengo que darle algunas malas noticias a los diputados que dijeron, como el preopinante, que teníamos los niveles más altos del mundo en cuanto a la baja letalidad. En el mundo el promedio es de 111 fallecimientos por cada millón de habitantes, en la Argentina estamos en 197. Claro, lo que pasa es que el mundo testea 57.000 personas cada millón, la Argentina 28.200. Fracasaron, el gobierno de científicos fracasó, hizo una cuarentena que no sirvió absolutamente para nada. Y en este marco nosotros aceptamos esta suerte de sesión remota, virtual, mixta, pero lo hicimos con una condición que fuera por un plazo, como bien determinaba la Corte cuando habla de las restricciones de los derechos individuales, debe ser por un plazo razonable y con una limitación temporal. Plazo razonable y limitación temporal. La razonabilidad estaba dada por la imposibilidad de poder juntar en este recinto. Y la limitación temporal eran los 30 días que se iban a renovar siempre y cuando los proyectos que se trataran fueran proyectos que no tuvieran un mayor disenso. Pero así llegamos a la situación suya, señor Presidente, que nos convoca para el día primero de septiembre, o sea ayer, cuando empezó esta sesión, diciendo que se nos convocaba a una reunión. Obviamente todos nosotros, desde la Quiaca hasta Jujuy, dijimos la sesión tiene que ser conforme al reglamento, habida cuenta que el protocolo ya cayó. Pero cómo es conforme al reglamento, cómo es como lo dice el artículo 63 de la Constitución, cómo dice el artículo 66, reuniéndose en el recinto. Pero como no somos necios, y más allá que una diputada me dijo muy bien que no había estado en otras sesiones anteriores, me dijo, vos viniste a todas, ¿hay más cantidad de gente acá que en las sesiones en que estuvimos nosotros con la oposición? No, está la misma cantidad de siempre, no hay más. Pero nosotros ofrecimos también el Centro Cultural San Martín, ofrecimos el Teatro Colón, ofrecimos el CSK para poder funcionar, o sea que no somos loquitos irresponsables que queremos violar los protocolos sanitarios, porque los cumplimos. Pero qué es lo que ocurrió, en ese interín pasaron algunos hechos desde el 7 de agosto hasta hoy sorpresivos. El primero de todos fue el 7 de agosto, no sé si ustedes recuerdan que se iba a tratar como último punto esta ley que la propiciábamos nosotros, creo que fue la diputada Madsen que es autora de uno de los proyectos, y cuando había que votarle, cual puñalada trapera, nos dijeron, no, no se junta los dos tercios para que puedan sesionar. ¿Por qué era esto? Porque en el Congreso la dueña de los votos, Cristina Elizabeth Fernández, quería ser ella la pionera de sacar la ley en el Senado del Turismo, porque sabía que era una ley para un sector muy productivo, muy dinámico de nuestra economía y que va a ser el último, quizás el más postergado, en poder superar esta crisis que a la pandemia le sumaron la cuareterna. Entonces, compraron eso. Y acá viene lo curioso, esa misma sesión, un diputado nuestro, alguien lo recordó, Gerardo Chipolili de Sáenz Peña, Chaco, se le cayó justo en el momento que se tenía que votar la cláusula exculpatoria de toda responsabilidad penal a los delincuentes de Cristóbal López y Fabián de Sousa, se cayó el sistema y no pudo votar. Andábamos desesperados con el celular acá para ver si nos podíamos conectar con ellos. ¿Pero qué es lo que pasa, señor Presidente? El Presidente de la República, por más que no lo reconozca, se enamoró de la cuareterna. ¿Por qué se enamoró? Porque es el desideratum de todos los autoritarios poder gobernar a espaldas del Congreso y con un poder judicial que en muy poco tiempo va a ser cooptado. ¿Y por qué nosotros nos oponemos a funcionar de otra manera que no sea esta? Porque precisamente por ese motivo de que se cayó el sistema en un lado, por el otro lado le mutea la ex Presidenta a los senadores nuestros el micrófono, o hace como cuando el Senador Lustó le hizo una pregunta y le dijo, ¿usted total para qué quiere averiguar lo que estamos agregando ahora en ese carnaval, en ese festival de designaciones de jueces y magistrados que están haciendo para repartir por todo lo largo y lo ancho del país, con juzgados federales, con tribunales que ni se justifican como el caso del juzgado federal de Aristóbulo del Valle o el juzgado federal de Piedrabuena, tribunales orales. Cuando quizás una persona que está en Piedrabuena para hacer una demanda laboral por un despido, por un desalojo, tiene que hacer 300 kilómetros hacia Pico Truncado, pero eso sí, va a tardar la AFIP que lo va a ejecutar en Comodoro Piedrabuena. Porque se esmerilado, lamentablemente, señor Presidente, algo que es esencial, que es lo que debe presidir todas las relaciones humanas, que es el principio de la buena fe. Y al esmerilarse, al dinamitarse el principio de la buena fe, estamos esmerilando la confianza. Hemos perdido la confianza en este modo de sesionar. Hemos perdido la confianza porque sabemos que si no se fijan los temas como habíamos acordado en un principio, un día entre años y medianoche, como hicieron en ese festival que recién evocaba con la senadora Zagnum a la un y pico de la mañana, que le parecía una guía de teléfono, la cantidad de cargos que mencionó sin la posibilidad de poder ser debatido, puede esa apuñalada traicionera también anidar en el recinto. Con esto simplemente, señor Presidente, le pido a usted por su intermedio que le diga a las personas del frente, para la victoria de todos, que ayornen su lenguaje plagado de neologismos como concentración mediática, grupos concentrados, que respondemos a los grandes medios. No, no, que no se confunda. La gente que está hoy en la calle no la trajimos nosotros como las traían ustedes cuando nos tiraban 14 toneladas de piedra. Esa gente vino espontáneamente y está hoy ahí todavía caceroleando en la puerta del Congreso. Y esa gente no vino a agredir a nadie. Señor Presidente, llamo a la reflexión, hoy se lo citó acá Carlos Nino en esa obra maravillosa que el filósofo argentino escribió en los finales del siglo pasado un país al margen de la ley donde hablaba de la anomia, hablaba de la anomia boba, de la carencia no de normas, si del apego a la falta de cumplimiento de las mismas por parte de los argentinos. Eso es lo que se está gestando hoy acá, señor Presidente. Estamos funcionando sin quórum. Esta sesión no es válida. No queremos judicializar, no nos obligan a hacerlo, no nos gusta judicializar la política. Pero si lo tenemos que hacer para evitar el atropello de las instituciones, para evitar que se aseste un golpe mortal a la República, lo vamos a hacer porque no queremos que haya una nueva forma de autoritarismo como esta suerte de nueva anormalidad que nos quieren imponer funcionando con una concentración en el Poder Ejecutivo con un presidencialismo desbocado y clausurando al Parlamento y cooptando al Poder Judicial. Señor Presidente, no queremos cargar con la responsabilidad de que hoy estemos comenzando a enterrar la República. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Presidente.